Desde el último año que estamos actuando en la protección del patrimonio y volcándonos desde el área de patrimonio en la conservación y el adecuado tratamiento que deben de tener nuestros bienes patrimoniales más significativos, venimos actuando en aquellos elementos patrimoniales más importantes de nuestro municipio, como es el caso del entorno del Castillo de la Mola, que todos reconocemos es una de las cosas más importantes que tiene nuestro municipio, limpiando y acondicionando estas zonas, así como dándole un tratamiento de conservación, una revisión por parte del Departamento de Arqueología, para poder tenerlo siempre en las mejores condiciones y también para que obviamente con una cara bonita y limpia sea un atractivo más y un sugestivo más para que aquellas personas del municipio que quieran visitarlo puedan hacerlo, pero también que suponga un atractivo para aquellos que nos visitan y que lleven un buen recuerdo de una de las zonas que yo creo que es más bonitas de nuestro municipio y que además es un bien emblemático porque como todos sabemos tenemos una torre triangular y un castillo que son únicos en Europa y que son bien merecedores de ser reconocidos a nivel de nuestra región, a nivel de nuestro país y también fuera de nuestras fronteras. Fruto de ello este agosto, como digo, se ha procedido nuevamente, como periódicamente se viene realizando, a una limpieza y una puesta en acondicionamiento del entorno del castillo, como podéis estar observando en el entorno de las áreas excavadas que hay junto a la torre triangular de nuestro castillo y es también una de las dinámicas que hemos querido adquirir en este último año y que vamos a ir implementando durante toda esta legislatura porque nos parece importantísimo, como ya digo, mantener en un buen estado de conservación los lugares más importantes de nuestro municipio. Una actuación, como digo, que hemos realizado este agosto de una manera o de una concepción integral porque vamos a actuar desde una perspectiva integral de todo el patrimonio que tenemos en nuestro municipio. Este agosto, como ya digo, se han realizado las actuaciones en el castillo de la Mola y mañana jueves se van a empezar las actuaciones en la limpieza y adecuación del entorno de la necrópolis islámica que se encuentra detrás del Colegio de Jesús Navarro y que es también uno de los bienes patrimoniales más importantes de nuestro municipio y que pretendemos poner en valor. Quiero además apuntar, como ya lo hice en el Pleno, una pregunta que se me formulaba en el mismo que para el próximo curso educativo vamos a ofertar a los colegios de nuestro municipio sigo como a los institutos, visitas a parte del entorno del castillo de la Mola, al museo, etc. visitas a la necrópolis islámica con el objetivo de aproximar a los jóvenes de nuestro municipio uno de los valores patrimoniales más importantes de nuestro municipio y menos conocidos a su vez con el objetivo de ponerlo en valor y a la vez sensibilizar a los jóvenes en su conservación.